Música ¿Quién pudiera amar sin ataduras? ¿Quién pudiera ser sin pretender? ¿Quién pudiera atrás de la armadura Aflojarse la montura Y dejarse convencer ¿Quién pudiera abrazar con los dos brazos? Caminar y entre sus pasos dejar ver ¿Para dónde va? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? Octubre 18 Las mujeres son personas En el día de hoy, del año 1929, la ley reconoció por primera vez que las mujeres de Canadá son personas Hasta entonces, ellas creían, pero la ley no La definición legal de persona no incluye a las mujeres Habían sentenciado la Suprema Corte de Justicia Emily Murphy, Nelik Maclum, Irene Parvi, Henrietta Edwards y Louise McKinney Conspiraban mientras tomaban el té Ellas derrotaron a la Corte Suprema Este otro texto del día 18 de octubre Que vamos a presentar el segundo programa De Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos Del canal Giramundo TV, comunitaria por el 34.1 Y en esta segunda semana, este segundo programa de Somos lo que hacemos Vamos a recibir, invitamos a Eugenio París Él ha sido parte también en algún momento de este canal Bienvenido Eugenio Gracias Eugenio o Keno Es similar, digamos, me conozco mucho más por Keno Me siento más reivindicado por Keno Porque no tiene significancia de parte de mi historia de infancia Y parte de mi historia militante Que bueno, que me identifico más Bueno, ¿y por qué Keno? Vamos a ser como la semana pasada le preguntamos a la GUNI por qué GUNI Ahora te preguntamos a vos por qué Keno Mi nombre es Eugenio Cuando mi mamá era chilena Y toda la parte familiar de parte de ella Vivía en Chile cuando yo nací Mi abuela, chilena, cuando yo nazco Pone felicidades, Genito Sabía que me iban a poner Eugenio en nombre Entonces Genito como diminutivo de Eugenito Como no suena onomatopéyicamente muy bien Genito No pega tanto Se transformó en Keno Ahí quedó, fue quedando y quedando Bueno, y ahora me identifica Porque después yo lo utilicé en un momento de mi vida habilitante Como una especie de nombre de guerra Para distinguirme No nombrarme con el nombre que teníamos Así que, pero, me identifícame es indistinto Bueno, y contar un poco quién es Eugenio París o Keno Esto, vos contabas que parte de tu familia es de Chile Para quienes no te conocen Que sepan un poco quién es Eugenio París o Keno Yo estoy, digamos, muy contento, muy alegre Cuando reflexiono sobre mi infancia Mi viejo fue un carpintero Donde, digamos, lo que podía traer a la casa Era fundamentalmente para la comida No para más Pero dentro de eso Yo tuve una infancia muy integradora con el barrio Una infancia muy relacionada con la calle Con muchos amigos ¿Dónde? En la quinta sección En ese momento la quinta sección era Digamos, la periferia de la ciudad Yo soy capitalino, para decirlo de alguna manera Y hoy la quinta es otra cosa No tiene nada que ver Es como una zona más residencial Con otro nivel socioeconómico o cultural Como el que teníamos nosotros El mío era La quinta en aquellos momentos Era muy pegada a Godicruz A los barrios de Godicruz Y en ese momento Godicruz tampoco era como es hoy Entonces era mucho más barrio Y en eso yo desarrollo toda una infancia Con mucha comunidad Con muchos amigos Y fundamentalmente de puertas abiertas Estar en la vereda jugando a la pelota Jugando a los autitos Ir creciendo con eso Yo vivía una cuadra de la escuela A la cual fui O sea que eso también ¿De qué escuela? La escuela Manuel Lainez En la calle Luz Uriaga Al 200 y tanto O sea, yo tenía el privilegio De salir corriendo en mi casa Cuando estaban tocando el timbre Llegaba justito, ¿viste? Entonces, todas esas cosas Que van creando una comunidad Muy diferente a la doy con Nosotros teníamos Yo trato de reflexionar Y la violencia que vivíamos nosotros Una violencia política e histórica En el sentido de Cómo nos transformaban Lo que era verdaderamente nuestra patria O lo que fue nuestra patria En los acontecimientos históricos Y la violencia política De vivir siempre En procesos no democráticos En procesos autoritarios Que tenían su influencia Fundamentalmente En el autoritarismo Que representaban Las directoras Las maestras En su forma enseñando Pero en lo que hace A la cuestión de sociabilidad En la calle Era muy distinto No había una violencia institucional Como la dio O sea No existía tantas diferencias Entre lo que era pobre O lo más rico Entonces no había La violencia que te da Ese choque Y la cuestión De los robos O de esa violencia institucional Casi no la sentíamos Y en las escuelas Por ahí esto De que se habla De la escuela pública O en la primaria Lo que intentaba Era como Homogenizar Esas diferencias Esas desigualdades de clase No pasaba tanto Como pasa ahora Que incluso En las escuelas públicas Se nota esa diferencia Yo tengo la suerte Y lo digo con toda claridad De haber caído En la escuela pública Para mí es una cuestión Fundamental Porque lo que se aprende Digo Insisto en algo Esa violencia histórica De no comentarnos Qué lo que era De contarnos mal la historia De contar la historia Muy parcializada O de los que ganaron Una historia mitrista Para decirlo De alguna forma Pero en lo demás Está bien Lo que vos decías Había una homogenización De los jóvenes Independientemente Tenías más o tenías menos De todas maneras En las escuelas Casi siempre se da Que van los sectores De alrededor O sea que Más o menos Los sectores son Más o menos homogéneos No hay grandes desigualdades De todas maneras También hay que tener en cuenta Que en ese momento En la Argentina No había Esta tan terrible Maldistribución De la riqueza Donde había Mucha miseria Muchos pobres En eso no pasaba O sea Había una pobreza Pero una pobreza Mucho más digna Yo siempre digo Cuando discutimos Algunos de estos temas Yo me iba Y volvía Caminando al Colegio Nacional Desde ahí De esa De la quinta Y siempre en las obras De laburo que había Siempre había una costillita Algo que se estaba haciendo Porque era dentro De lo normal Eso Eso tiene las cosas Que después nos fue robando Que precisamente Fue lo que vino a hacer La dictadura Con la instalación Del neoliberalismo Acá O sea Hacer esas diferencias sociales Muy brutales Muy significativas Y que hoy las escuelas Casi sean invivibles Digamos Yo no tengo nada de eso Yo me crié en la calle La puerta de mi casa Hasta las once de la noche Estaba abierta Teníamos otras culturas Otras cuestiones Nuestra sociabilización No tenía tanto que ver Con las redes sociales Sino fundamentalmente Con la televisión Y fundamentalmente Con los amigos Te dan otra sensibilidad Hacia la vida Otra apreciación De lo que es la violencia Entonces Hay cuestiones Que nosotros A nivel piel No las tenemos Las podés comprender Cuando empezás A estudiar estos temas Cuando empezás A particularizar O cuando empezás A tener Por suerte Por lo menos Digo lo que me pasó En algunos aspectos A mí Alguna conciencia histórica De qué pasa Qué nos pasa Y hacia dónde podemos ir Y cómo está conformada Tu familia Mi familia Una familia Mi viejo Mi mamá Mi mamá era chilena Con todas las características De eso Que también me enseñó mucho Porque mi mamá Es una exiliada chilena Desde lo económico No de lo político Que sucedió en el 73 De ciertos niveles De pobreza en Chile Que bueno Por relaciones De entre los abuelos La mandan acá Para que pudiera Estarme un poco mejor Con el trato Que se daba A la Argentina A todos los extranjeros Que por ahí Se sigue dando Que es muy discriminatorio Sobre todo en aquel momento Hacia los chilenos Porque es lo que tenemos al lado Ahora se da con los bolivianos En otros lugares Se da con los peruanos Hoy Chile Por ahí es un modelo A seguir A seguir En lo económico En lo educativo Pero Exactamente En aquel momento No era así Así que bueno Mi mamá sufrió mucho Esas circunstancias Y me las transmite Obviamente Vida muy tranquila Yo no tengo noción De que mi viejo Me haya retado Por ejemplo Son particularidades O que mi viejo Me haya pegado No tengo Esa noción De esa familia Es una familia Humilde Pero con la suficiente capacidad Como para comer Y algo de vestimenta Y que te banquen Los estudios Los estudios públicos Obviamente Que para mí son muchos Mejores que los estudios privados Pero bueno Eso es una normalidad Y tengo una hermana Que ahora por estas circunstancias De las miserias Que vienen a Argentina En el 2001 Tuvo que emigrar Y bueno Vivo ahora en Estados Unidos Pero medianamente Normalidad Yo lo único que hice Con esta familia Es seguir manteniendo Los lazos familiares Con mi familia chilena Nunca lo rompí A pesar de que hubo momentos Bastante complejos Entre nuestras relaciones Pero bueno Siempre mantuve esa relación Así que Creo que Normal y feliz Lo único que nosotros O que nosotros Con mis amigos Recordábamos Esa cuestión Contra la autoridad instituida Que era la policía Que no te dejabas jugar a la pelota Que si ibas al parque No podías hacer tal o cual cosa O en las salidas De no fumar De no hacer esas cuestiones Pero en realidad Infancia Normal Tranqui ¿Y ahora? ¿Tu familia ahora? Ahora vivo con una docente Desde hace muchos años Desde que salí en libertad Casi cuando Recuperé la libertad En el año 84 Después de algunos Grandes fracasos Por todas las circunstancias De lo que significa La cárcel En la influencia De cómo se siente uno Cómo salís casi De un freezer En muchas circunstancias Entonces bueno Quería vivir rápidamente Bueno Conocí a esta docente Con la cual Hemos conformado Una familia Que no tenemos hijos Pero bueno Tenemos una muy buena relación En ese aspecto Bien ¿Y qué rescatás vos Porque hablaste mucho De tu infancia Y hablaste un poco Previo a entrar a la universidad Y empezar ¿Tenés recuerdos De la escuela secundaria Por ejemplo De haber participado En un centro estudiante O no había? Todavía no estaban Los centros estudiantes Cuando yo empiezo A tener una conciencia política Digamos A partir del tercer año Una cuestión así Sí me va Una circunstancia Que después quiero profundizar De qué me llevó A mí A romper ese límite De por qué O no participar Que siempre hay circunstancia En la vida Yo te dije La rebeldía Hacia lo institucional Representaba en la policía Que no te deja Tales o cuales cosas Pero después vas comprendiendo Desde esa rebeldía Otras cuestiones Que van conformando Lo que puede llegar A ser militante A creer En otra sociedad posible A trabajar Por otra sociedad posible A militar Desde los estudios Que uno hace En otra sociedad Pero en el colegio secundario No existía Todavía los centros estudiantes Yo hago toda mi secundaria En la dictadura De Onganía Onganía Levinston Lanus En esa salgo Cuando estaba Por empezar La etapa democrática El 73 Pero toda mi escuela secundaria Bajo la dictadura Bueno Vamos a ir a un corte Y entonces después Volvemos con esta otra parte De tu historia Bien Estamos entonces En este segundo bloque Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos Y queríamos que nos cuente Un poco Que esto Recién decías Como que en la escuela En la secundaria no había Pero que Ya empezabas a entender Algunas cuestiones Y como eso te llevó A participar ¿No? ¿Dónde participabas En su momento? Digo Bueno Eso Yo tengo una escuela secundaria Como creo que la gran parte De los jóvenes De aquel momento O sea Siempre se armaba un grupito Con el cual vos tenías Más interrelación Yo en tercer año Armo un grupo Nos armamos un grupito De compañeros Que seguimos hasta quinto año Y nos sentábamos Siempre atrás Éramos como los más rebeldes Los más molestos Siempre teníamos conflicto Con uno u otro El chico de atrás El chico de atrás Exactamente Bien con los compañeros Digamos Un alumno No me llevaba materias Pero las podía sacar O sea No era lo complejo eso O lo complicado Las materias Cuando llego a quinto año Tomo una decisión personal Yo quería seguir estudiando medicina Entonces digo Bueno Me voy a sentar adelante Porque quiero terminar este año Sin ninguna materia Que me Pendiente Para poder entrar a la facultad Que en ese momento Viste A pesar de Digamos De algunas cuestiones Que había ya Lugares donde enseñaban Para el instituto galénico Que todavía existe Creo Para que entrara medicina Y yo digo Con los conocimientos básicos Que te daba la escuela pública El colegio público Yo me sentía capacitado Como para rendir Y poder ingresar Tomo la decisión De sentarme adelante Y el único banco libre Que quedó adelante Al lado había un compañero De nombre Luis Eduardo Mallea Siempre lo voy a rescatar Ese nombre Que era como El distinto de la clase Eso que hoy Podíamos considerar Que se le hacía bullying Por tal o cual Cuestiones Era un poco Un compañero amanerado Y con toda esa concepción De que lo distinto Era diferente Era raro Yo me siento con él Empiezo a conocerlo Allá de compartir banco Compartir las cuestiones Cuando te tenías que copiar En alguna de las pruebas Todo eso Pero sucede un acontecimiento Que está muy poco Reconocido No reconocido Sino que no se estudia mucho En las escuelas Que no se muestra Que fue el mendozazo Esa irrupción Violenta De las clases populares En Mendoza Tratando de romper todo Por un aumento De nada Que ahora te aumentan La tarifa Y la luz Y te agachamos la cabeza Y seguimos por adelante Desde Godicruz Salieron un montón De columnas Bueno Godicruz era un departamento obrero En aquella Estaba lleno de talleres A Tapes Carmona Andaba por ahí Bueno Yo me siento con este compañero Estaba sentado con este compañero Sucede el mendozazo Nos largan Viste La directora Nos dice Bueno váyanse Nos vamos todos Alcanzo a ver Todo lo que sucede El 4 de abril Claro En En lo que es La casa de gobierno Participar Ahí ves la irrupción De lo que es Esa parte de la política A veces hasta romántica Tirar piedra De ver esas cuestiones Sin Por la Conciencia política Que yo tenía Comprender bien Que estaba sucediendo O como estaba sucediendo Ni tampoco Comprender bien Las causas Por más De que algunas Las vivía Viste Ciertos aumentos De la luz Ciertas cuestiones Que no podías salir A bailar Porque no te alcanzaba La plata Bueno Eso pasa ese día Cuando volvemos al colegio El día 5 Todo normal El día no Cuando volvemos al colegio El día 6 Más allá no aparece Empezamos a preguntar Por qué Nunca La directora No nos quiso contar Nos averiguamos Resulta ser Que Luis Vivía En la calle San Martín Pasando En las Heras A dos cuadras Del Sanjón Y en uno de los momentos En que el día 6 O entre el 5 Y el 6 Van a ser operativos Los milicos Militares Porque voy a recordar Como un tiempo Que había Marricada Que no se podía circular Exactamente En las Heras Estaban sobre la calle San Martín Pasan los milicos Por ahí Del ejército argentino Con tanques Toda esa cuestión Y ellos estaban Como los jóvenes Alrededor Siempre sucede Viste Tirándole piedras Los militares Se bajan Dan la orden Y tiran unos tiros Y lo matan A Luis Eduardo Que yo creo Que es un acontecimiento Que nosotros Necesitamos seguir estudiando Históricamente Que en general No se da Y si vos le preguntas A la mayoría De los jóvenes Hoy O a la mayoría De los docentes No saben Que pasó Fundamentalmente Las docentes Que fueron partícipes Que fueron partícipes Importantes Pero esa situación De que alguien Te lo mate A un pibe De 17 años Tu compañero De banco Me conmovió muchísimo Un algo Que no lo podía Llegar a comprender ¿Cómo es posible Decir Que un pibe De 17 años Pudiera hacer Lo que se decía Que era él Y más conociéndolo Más Conviviendo con él Había participado Con él En esos dos meses Entonces Eso me afectó Muchísimo Fue como un golpe Un cambio En mi propia vida Un cambio En la propia vida Empecé A interesarme ¿Por qué pasa esto? ¿Y cómo después de eso Digo Empezaste a militar En qué organización Digo ¿Cuánto tiempo? Y digo Ya esto Fue un cambio El contexto También Me imagino Claro Es 72 Principios De todo lo que se llamó Ese reverdecer democrático De 73 Contó un montón De cuestiones Muy fuertes Muy participativas Bueno Yo salgo del colegio Digamos Pasa todo ese año Terminando el año 72 Termino Fin del 72 La escuela secundaria Ya yo no pude votar En esa época No tenía todavía La edad De los 18 años No lo voté Pero sí me empecé A interesar Ya mucho más En la historia Empezás a tratar De ver ¿Cuál es la otra historia? ¿Qué es lo que nos están ocultando? ¿Qué es lo que no se nos dice A través de la enseñanza formal? Que todas esas circunstancias ¿Por qué pasan esto? Digo Muy afectado Por la muerte De Luis Eduardo Mallea Y muy afectado Por el tapado Después de esa muerte Nadie lo quiso reivindicar Nadie Incluso fueron Lo entregaron El cadáver a cajón cerrado Estas circunstancias Que ya te empiezan A llamar la atención Bueno Empiezo a contactarme Empiezo a contactarme Con algunos amigos Algunas discusiones Y bueno Empiezo a militar En la juventud De barista Ya digamos Con contactos de algunos Y bueno Ahí me voy Integrizando En lo que es la vida política Empiezo a comprender Otra historia Empiezo a estudiar Esa historia Que nunca nos dijeron La historia del propio partido Al después al cual pertenezco Por qué se funda Cómo se funda Cuál era su objetivo Y empiezo a estudiar medicina Teniendo esa relación De Qué medicina Es la que queríamos En esta patria liberada Tengamos en cuenta Que la situación social A pesar de que Había convulsión No era de miseria No existían Los bolsones Grandes bolsones Si había pasado Por ejemplo El aluvión del 4 de enero del 70 Que dejó un tendal En algunos lugares Y dejó algunos barrios marginales Pero no era la marginalidad De hoy Donde es una marginalidad Muy violenta Y muy separada No había esta diferencia Tan marcada En las estructuras sociales Tan marcada Entre las formas De ser de los jóvenes Y tanta la posibilidad Bueno La efervescencia Nosotros como jóvenes De que ya nos queríamos Comer el mundo Teníamos circunstancias Estaba sucediendo Lo que pasaba en Vietnam Había pasado Lo que sucedió en Cuba Había pasado Esa década Tan rica en discusión Tan rica en filosofía Que es toda la década del 60 Con una efervescencia Incluso Grandes partes Del movimiento feminismo Del feminismo Se empiezan a dar Se desarrollan ahí Ayer estuvimos En una charla Sobre la filosofía De la liberación De Düssel Y ya empiezan A contar De las mujeres Que participan De esa liberación De la mujer Así que Toda esa efervescencia Bueno Que la vivimos Muchos los jóvenes Yo la vivo Siendo estudiante de medicina Y empezando a participar En la juventud de Barí ¿Y en qué año Te caes preso? ¿Y en qué situación? ¿Y cuánto estuviste? Primero contar Que es muy importante señalar La dictadura cívico-militar Eclesiástica No empieza El 24 de marzo del 76 Eso es el que tener Es más o menos El día que se institucionaliza Pero no empieza Se formaliza Mucho antes Ya había Ya los grupos Parapoliciales Estaban En Mendoza Estaba el comando Parapolicial Pío 12 Que tenía una actividad Terrible De todo lo que hacía Primero atacando Lo que hoy decimos Que son la disidencia Las prostitutas Los homosexuales Los gays Todo eso Que atacaba Con toda la cuestión De la moralidad Que venían a pretender Cambiar Ellos decían Que bueno Que no podíamos Dejar de ser nacionales Que no podíamos Que ningún Un trapo rojo Entonces Todas esas cuestiones Que estaban Discutiéndose En el momento Bueno Y el primer decreto De aniquilación De la subversión Es de febrero Del 75 Cuando se inicia El operativo Independencia En Tucumán Ya empezamos A vivir Otras circunstancias Ya era La militancia Ya empieza a tener Otras características Fundamentalmente De cuidados Y empezar a comprender Lo que significa La cuestión De la ilegalidad En la que se actúa Empiezamos a comprender Fuertemente Que fue el de dos O que era el de dos Que fue en estos comandos Por qué empiezan A aparecer tantos cadáveres Por qué empieza A aparecer este terror Bueno Después discutamos Si fue una guerra O los conceptos Que están hoy en boga Pero todo eso Toda esa convulsión Y en las universidades Se nota mucho más Porque Primero La universidad La facultad de medicina Es una de las primeras Que tiene ingreso Irrestricto 73-74 No hay examen De ingreso Eso le dio Otra participación Otra cantidad De compañeros Otra cuestión De muchos sectores Populares Que van a la universidad Que cambia ese contexto Ya hace mucha evolución Pero a partir del 75 Con Ivanicevic Ya se empieza a reprimir Fuertemente En la universidad Bueno Vamos a ver un corte Y después retomamos Esto último De los años Que hacemos Que cuentes brevemente Cuando En que momento Caiste Preso Cuando saliste Y vamos a hablar Ahí un poco De que haces Cuando salís De la cárcel A mi me secuestran El 13 de mayo El 76 Con un grupo Muy grande La juventud Y compañeros De células Del partido Revolución De los trabajadores Somos 17 Casi Los que secuestran En la semana Entre el 11 Y el 17 De mayo Y ahí una de las primeras Conclusiones Que es importante O cuestiones Que tenemos que empezar A saber La inteligencia Funcionó Muy científicamente Ya Los militares Sabían No Con cabalidad Sino Pero con bastante Precisión Quienes militábamos Como militábamos Y en donde militábamos No solo porque Bueno No es la charla Que podemos Que deberíamos Profundizar En algún momento De la infiltración En los partidos O en los movimientos Revolucionarios Que fue Mucha Y bastante Sino también Por todo El seguimiento Que hacía La inteligencia De todos los ciudadanos Como paréntesis Tiene una palabrita Que siempre rescatamos Que dice ideología Y bueno Hay radicales Peronistas Del partido Demócrata O sea Fue muy investigado Todos Eso estaba ahí Algunas se quemaron Otras quedaron Bueno A nosotros nos secuestran En mayo del 76 Ya en toda la etapa Donde ya se había iniciado El exterminio Donde el genocidio Estaba practicando El exterminio De la generación A la cual yo pertenezco Lo digo esto Porque algunos Tal vez La mejor palabra En español sería O en castellano Por suerte Quedamos vivos Yo tengo Una explicación Política Había necesidad De seguir demostrando Que en Mendoza Había grupos Guerrilleros Del ERC Entonces bueno A 11 De los 17 Que nos secuestran Nos legalizan Haciéndonos Un consejo de guerra Y eso significó Que yo salga De ese agujero De muerte Que fue el de dos Entonces Por unos días Nos dejan de pegar Nos llevan Al comando De la calle 9 de julio Nos hacen el consejo de guerra Que duró Una sesión Un día Y al otro día Ya estábamos En la cárcel Legalizados En medio de todo eso Hubo mucha propaganda De este grupo terrorista Que iba a hacer tales O cuales acciones Un montón de cuestiones Totalmente inventadas Siempre Digamos El comando en jefe Del tercer cuerpo Ejército Luciano Benjamín Menéndez Informa a la población Ta 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 Y toda esa cuestión Eso me salvó la vida Porque muchos compañeros Míos Que estábamos En la misma organización En la misma célula Todo eso No están Desaparecieron Ahí Para Digo Hablabas De De esto De 11 17 De la participación De las acciones Que se cometían Y las que se decían Digo Y entrando por ahí En el contexto En el que estamos viviendo Se vienen ahora Prontamente Las elecciones Y hay un discurso Muy fuerte Del negacionismo Por ahí me parece Digo Porque en otro momento Hemos hablado Sobre las historias De las organizaciones Pero por ahí Para también Clarificar un poco Y poder llegar A quien ve el canal ¿Qué cosas te generan Estas instancias Del negacionismo Y cómo crees Que eso se puede Dar vuelta Más allá del candidato Y la persona Digo Porque es algo Que está también En la sociedad Yo creo que es Mucho más allá Que el negacionismo El negacionismo Fue en un momento Ponerle 2017 Cuando quisieron Por el 2x1 Liberar Uno de los cuantos Militares Que estaban presos Por los juicios Por delitos De lesa humanidad Ahora lo que se está haciendo Apología Claro Es directamente Apología a la violencia Es directamente Una reivindicación De esas fuerzas armadas Una reivindicación De eso Que hizo las fuerzas armadas Porque Llevarnos a la discusión De que hubo una guerra Que es lo que ellos Están pretendiendo decir En este momento Nos saca Del objetivo fundamental De la dictadura La dictadura No vino a combatir La guerrilla Esa es una De las cuestiones Pero la dictadura Lo que vino a hacer Es cambiar Las estructuras Económicas Sociales Y culturales En nuestra patria Ese fue el objetivo De la dictadura Utilizaron para eso El terror Porque el terror Inmoviliza Y como era tanto Los derechos Que venían a robarnos Como era tanto Lo que venían A cambiar Las estructuras Que venían a cambiar Y en esto tenemos Que decir que triunfaron Que lo lograron Porque instauraron El sistema neoliberal Con todas las consecuencias Que estamos viviendo hoy Entonces Ellos nos quieren Dar la discusión De la guerra Para sacarnos de esto Con dos objetivos La reivindicación De las fuerzas armadas Con la apología De la crueldad Que llevaron adelante Las fuerzas de seguridad Con la tortura Las violaciones Las desapariciones La desaparición De personas Es una figura Nefasta El primero Que lo utiliza En la historia Es Hitler En la historia moderna Para decirlo de alguna manera Pero todas Estas dictadoras Utilizan esta figura Porque es muy difícil De comprender Por la sociedad En su conjunto ¿Por qué no estás? ¿Qué pasa Cuando alguien desaparece? Bueno Esa es la discusión Que nos quieren llevar Adelante Para ocultar El verdadero objetivo Este señor Milley Y la burri Lo voy a decir Con nombre y apellido Porque ellos Me están interpelando Constantemente A mi condición De expreso A mi condición De torturado A mi condición De haber estado Durante un tiempo Desaparecido Nos quieren ocultar Que lo que van a hacer ellos Es la continuidad De ese No digamos Que con estos gobiernos Digamos Con el periodo Más o menos Donde estuvimos Un poquitito mejor Que el periodo Kirchnerista Es la sal de la vida O la panacea Pero esto es Llevar a una A una Vuelta del cuerpo De lo que es El neoliberalismo O sea Donde ya no va a importar Ni siquiera la vida Ni hablar de los bienes comunes Ni hablar de eso Que van a permitir Que te hagan un pozo de petróleo En la esquina de tu casa Sin problema Además de todo lo que significa eso De la violencia institucional Que se va a practicar Contra todos los sectores sociales Porque Si voy a analizar la economía Lo que se le da A eso que le dicen Los piqueteros Que van a laburar Dentro del PBI Es muy poquito El verdadero objetivo Es sacar las jubilaciones El verdadero objetivo Es recortar Todas las cuestiones sociales Que Hacen a nuestra vida Y que van a empobrecernos Aún más La dolarización Es imposible Yo no creo que se pueda Llevar adelante De hecho ya no la mencionan Claro Pero si todas las demás cuestiones De sus proyectos políticos Y lo hay Además que están Mintiendo descaradamente Y la bull Esta etapa del neoliberalismo Es como la etapa cínica Del capitalismo Te dicen Yo Lo mismo que nos decían A nosotros En los campos de concentración Que decían Mira hermano Disculpen Como lo voy a decir Yo veo que te va a meter En el culo Pero no porque yo quiera Sino porque vos me lo vas a pedir Nos dicen exactamente Lo mismo en las propagandas Lo dijo el señor Cornejo Lo dijo Que tenemos Vamos a tener Como dice gobernadora La EVE Casado Lo dice la Villarruel Pero descaradamente Ella es hija De un militar Que participó En el operativo Independencia O sea Está juzgado Por esas circunstancias Incluso creo que también Desde la concepción Y lo que implica El neoliberalismo Desde la conducta De las personas Esto de tener Terminada aceptando Las condiciones Que te imponen Porque no hay otra salida Y hoy Como decís vos Te lo están diciendo Claramente Ayer Estos días Bullrich Planteaba esto Voy a eliminar Por decreto Todas las leyes laborales Por ley Si no me la te sanaré Y lo voy a hacer Por decreto Lo que nosotros Tenemos que aprender Como para decirlo De alguna gran divisoria Los que estamos De este lado Es que hay toda Una nueva concepción De la forma De construir política Ellos están utilizando Algo que nosotros No hemos sabido Comprender en su profundidad Que son Las redes sociales Que son La inteligencia artificial Donde han hecho Política con eso A los jóvenes Les llega mucho eso Yo trabajo Acompañando Algunas circunstancias En los barrios Del oeste De Bodecruz En el Sol y Sierra Yo ando en un merendero Y ahí no vi Nunca un militante De mi ley Y sin embargo En esos lugares Ganaron con más del 70% Porque están los celulares Porque han logrado Ese lenguaje Que nosotros Hemos podido Transformarnos No es que Debamos dejar de lado Ideales O propuestas Sino encontrar De nuevo El mensaje Para llegar No hay 28 giramundos No hay 28 radios populares Hay 2 o 3 radios Que tienen toda La hegemonía De eso Los canales de televisión Lo mismo Entonces No tenemos Cómo transmitir Y además Estamos por ahí Con esta circunstancia Que venimos De cómo votamos No salimos Con la fuerza necesaria A defender Cierta proyección De vida Porque Gane quien gane No va a ser Una panacea Si gana El único candidato Que más o menos Puede llevar Que es masa Tampoco vamos a estar Tirando manteca Al techo Pero digamos Tal vez Ahí podamos Seguir existiendo Como canal Y podamos seguir Defendiendo nuestros derechos Como lo venimos haciendo Estamos peleando Por los derechos Que todavía No vamos a dejar de pelear A mí no me van a sacar Del dedos Pero son otras condiciones Con las cuales Pero tenemos que tener En cuenta eso Porque es lo que se nos viene Es muy difícil Digamos La etapa Que estamos viviendo Porque las redes sociales Te transmiten Un mundo irreal Donde El consumo Es ineterno Donde no se puede Dejar de consumir Donde todos los vienen Y los queremos tener Todos Y ya Que es la otra cuestión De cómo han transformado Hasta lo que es el tiempo Todo es ahora Todo es rápidamente Todo lo necesitamos Entonces Construir O luchar contra eso Es muy difícil Hay muchas cosas O sea Está el tema De derechos humanos Que es lo que Yo más hago Todos los días Con la visita A los recorridos guiados Ahora tenemos La séptima también Esto es una especie De chivito Que estamos Digamos En ese espacio Recuperado Con tanta Tanto problema Con la municipalidad Pero bueno Tenemos que seguir laburando Y tenemos que Yo no creo que el problema En estos momentos Sea ideológico De los sectores populares Sino fundamentalmente Es un problema Político De que nos ponemos De acuerdo Que necesidad Acá Hay algo que nos puede Pasar a todos Que es el fascismo Eso para mí Es algo que puede llegar Eso para mí Los dos candidatos De la derecha De hoy Son Tienen práctica fascista No quiere decir Que ellos sean fascistas En su concepción Pero tienen propuestas De práctica fascista Y bueno Eso es lo que nos puede Llegar a pasar ¿Cómo Nos oponemos a eso? Yo creo que Fundamentalmente Mirándonos de nuevo Entre todos nosotros Que no somos distintos Que somos iguales Con algunos pensamientos Diferentes ¿Es complejo? Es muy complejo Pero bueno Es lo que hemos elegido De última O sea Yo salgo de la cárcel Y me encuentro con un mundo Que está absolutamente Cambiado El mundo Ideal Del cual yo Pensaba La democracia Que pensaba Que linda que es Cuando la fuiste caminando Era muy similar A las situaciones De algunas cuestiones De la dictadura O sea No era todo tan Tan bello Pero bueno Hay que seguir caminando Y hay que seguir tratando Además Que tenemos también Nosotros En mi caso personal Hasta un imperativo Ético Si se quiere De decir Bueno Mis compañeros No están A una mujer Que yo amé La mataron Y no es que te matan No hay ninguna muerte digna Digámoslo Pero no es que te matan Dignamente pegándote un tiro Te matan de a pedacito Eso fue lo que utilizaron Y eso es lo que pueden volver a utilizar Por ahí veo Algunas Santiago Maldonado O muchas de las cuestiones Que pasan hoy Bueno Contra eso tenemos que combatir Bueno Disculpad No, no, no Está bien Simplemente quería cortar Pero es muy interesante Y me parece que en este contexto Es importante Escucharles a ustedes Bueno Llegó el momento El final Y bueno Como decíamos la semana pasada Tenemos un momento auspiciante Y la idea es que se puedan llevar Un regalito De esta De esta experiencia Tenemos acá Los compañeros de Ramona Que son Una cooperativa Que funciona En el departamento de Lavalle Te entrego acá En tus manos Para que lo puedas disfrutar Gracias Gracias Ramona También Y agradecerte especialmente Keno Por la visita Por este momento agradable Sabemos que es difícil Pero también Esto creo que Escucharles a ustedes Nos ayuda A pensar en donde estamos Dejame decir Una sola cosa más Que me parece Que es muy importante Resaltar Señores Nunca más El nunca más Es algo No para mí Sino es algo Para todos Por la idea política Que tengamos Por la orientación sexual Que queramos Por la participación En donde queramos estar Que nadie Que nadie Nadie Nos secuestre Nos torture O nos mate Gracias También haciendo la parte Técnica en este caso Esta semana Gustavo y Noelia Pero también A todo el equipo De Giramundo Televisión Comunitaria Y hoy Apenas termine Este programa Van a poder Seguir viendo más Giramundo En un especial Analizando Las próximas elecciones Del 22 de octubre Nos despedimos Hasta la próxima Quien pudiera amar Sin ataduras Quien pudiera ser Sin pretender Quien pudiera Tras de la armadura Aflojarse la montura Y dejarse convencer Hay quien pudiera Abrazar con los dos brazos Caminar y entre sus pasos Dejar ver Pa' donde va Quien pudiera Quien pudiera amar Quien pudiera Quien pudiera amar Quien pudiera ser La transparencia Quien pudiera am